Un aplauso para Tumi Pujá y para Chita bien, que no voy yo Me caí en verano y que andaba como a veinte mil metros de altura Un poquito y que pierdo la vida, esa fue mi mejor aventura La suerte cae entre los brazos de una linda y hermosa criatura Me tapó con su lindo estilo y corriendo a esconder me llevó Un muerto del cuerpo de besos y abrazada conmigo lloró Ahora Chiu! Contaba que yo le dijera que persona de allá me aventó No le pude decir nada nada, solamente pensé en la maldad Me subí hasta la nube más alta y tirarte a matarlo de verdad Y olvidar a mi grata persona que en mi cara me supo engañar ¡Ay, ay, ay! Esto va para el amigo Pollo